Vamos a establecerlo un poco más claro aquí. Miren, si yo tengo que definir epilepsia, ojo, y tengo que definir estatus epiléptico, no es lo mismo. Epilepsia, aquí está la definición, miren, una vez más. Entonces, al menos dos crisis no reflejas, o sea que no se expliquen por alteración de electrolitos, sobre todo alteraciones metabólicas, a eso se refiere con no reflejas, en un plazo de 24 horas. O, porque esto es O, una crisis epiléptica no refleja más el riesgo, o sea, ustedes creen que tiene riesgo de volver a presentarla, o que el paciente tenga un síndrome epiléptico. Eso me hace el diagnóstico de que tengo a un niño con diagnóstico de epilepsia. Pero, si yo quiero definir el estatus, el estado epiléptico, como lo quieran llamar, es un episodio, ojo, que ustedes van a encontrar literatura que dice que es más de 30 minutos de duración. Pero, evidentemente, como ven en este gráfico, por ejemplo, un episodio que no hemos parado aquí donde ven este rayo, definitivamente va a llegar a 30 minutos. Un niño que convulsiona más de 15 minutos va a llegar a 30, ¿ok? Entonces, las guías internacionales van a decir aún probablemente 15 para el Reino Unido, 15 para Norteamérica, y todavía 30 figuras en todo lo que es Latinoamérica. O sea, para ustedes probablemente, no probablemente, sino la definición es mayor de 30 minutos. Pero no quiero que se lleven ese concepto, porque definitivamente el concepto ya es cada vez a jalar menos, ¿no? Es como cuando nosotros teníamos, como les decía hace años, bueno, no tantos años, ¿eh? Cuando yo estudiaba y teníamos el concepto de la glicemia, era mucho más alto de la glicemia que ahora se considera para la diabetes. Entonces, sucede lo mismo, sobre todo en estos estados. ¿Por qué? Porque por encima de 15 minutos hay daño neurológico en el paciente. Entonces, evidentemente, yo no esperaría llegar a 30 para tener ese daño tan alto en el paciente. Pero sí, para efectos de su examen, me imagino que por eso venía la pregunta de su compañero, que los tiempos eran diferentes. Sí, estamos hablando de un estatus por encima de 30, ¿ok? O también se le llama así, o una serie de episodios sin recuperación de la conciencia. que lleguen a ese tiempo, ¿ok? Listo. Evidentemente, en la evaluación, yo tengo que hacer historia clínica y tengo que preguntar por el uso de medicamentos. Porque a lo mejor ya es un paciente con diagnóstico de epilepsia. Ojo, aquí estamos hablando una vez más de estatus. Tengo que definir si es el primer episodio o no. Porque si ha hecho un estatus y es el primer episodio, entonces tengo que descartar que sea un paciente con diagnóstico de epilepsia y que esté debutando o que tenga un tumor en el sistema nervioso central. Y, por supuesto, tengo que preguntarme si ha habido un traumatismo o no. O sea, un TEC. Porque ese es otro motivo para que ocurra un estatus. Con respecto a epilepsia, me imagino que viene la pregunta de su compañero, ¿cómo defino si hay un nuevo episodio? Como les decía, si es un niño con PCI, parálisis cerebral infantil, es muy probable que vuelva a presentar otro episodio, ¿verdad? Entonces, eso es un paciente de riesgo. Si es un niño que tiene un antecedente de una enfermedad de fondo que afecta el sistema nervioso central, es muy probable que vuelva a tener un episodio. A eso le llamamos posibilidad o riesgo. Bien. Si me refiero nuevamente puntualmente a estatus, entonces, ¿qué buscaré como etiología? A la cabeza, y número uno, que sea un paciente con diagnóstico de epilepsia. O sea, que ya tenga el diagnóstico y de repente, pues, ha alterado su medicación, no está tomando su medicación adecuadamente, qué sé yo. A lo mejor, hay fiebre y es un paciente con un diagnóstico neurológico de fondo. A lo mejor un PCI. De repente, tiene una malformación arteriovenosa. Por lo tanto, necesita imágenes. Y también, tengo que descartar una infección del sistema nervioso central. O sea, una meca. Debo descartar. Aquí, como les explicaba, más o menos entre los 5 minutos y los 30 en esta imagen, definimos un estado epiléptico precoz. Pero como les decía, en verdad, ahora se le denomina hasta los 10 minutos. No les van a preguntar eso. Esas son preguntas de su especialidad. Pero se los comento porque es importante que entiendan que ya los tiempos se están reduciendo. ¿Ok? Evidentemente, nuestra primera línea son benzodiazepinas. Ahorita lo vamos a mirar. Y, obviamente, ya en este punto de corte, nosotros tenemos daño neurológico. Y eso es lo que en un niño se tiene que evitar. Esto es el tiempo del estatus epiléptico. Como les decía, en el minuto cero, lo que tengo que hacer inevitablemente es ABC. Le voy a poner oxígeno, probablemente. Lo voy a monitorizar. Voy a tomar la glicemia. ¿Por qué? Porque, como les dije, tengo que ver si de repente es eso lo que lo está haciendo convulsionar. Tienen que ya colocarle un acceso venoso. Obviamente, si tiene fiebre, lo primero que yo debo hacer es controlar la fiebre. Y, obviamente, si en este hemoglucotés encontré hipoglicemia, pues tengo que corregir la glucosa. Y le tomaré análisis. Porque está muy probablemente en estatus convulsivo. O está iniciando un estatus convulsivo. Pasaron cinco minutos y sigue convulsionando. Perfecto. Midazolam. El midazolam se puede administrar intramuscular, se puede administrar endovenoso, o se puede administrar intranasal. Pero debe ser nuestra primera opción en niños. No diazepam. Ojo. Pero, ¿qué pasa? No todos los hospitales tienen midazolam. Y es por eso que a veces utilizamos diazepam. Ahí tienen las dosis. El diazepam se puede utilizar intrarrectal o endovenoso. Pero, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Benzodiazepines. ¿Ok? Diez minutos. Sigue convulsionando. Volvemos a repetir la misma dosis que vieron aquí. Segunda carga de benzodiazepina se llama eso. Pasaron 15 minutos. El niño sigue convulsionando. Momento de iniciar. Leve tiracetam. No hay en todos los hospitales. Valproato. No existe endovenoso en todos los hospitales. Y es por eso que usamos la genitoína. La dosis de carga es 20 miligramos por kilo. Y luego se deja a 15 miligramos por kilo por día. Dividida tres veces cada ocho horas. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Qué es lo primero que nos va a hacer? Ay, perdón. Ahora vamos a hablar de otra parte del neuro que nos interesa bastante, sobre todo para discernir un diagnóstico de otro. Ay, perdón. Creo que aquí me he comido. Sí, miren. Me he comido esta parte. Les estaba... Quería que vean los tiempos. Pero es importante que ustedes entiendan aquí que como análisis de laboratorio, principalmente voy a pedir electrolitos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en los electrolitos probablemente voy a encontrar el origen del estatus convulsivo. Obviamente van a pedir un hemograma, van a pedir un PCR. ¿Por qué? Porque pueden pensar que eso es una infección del sistema nervioso central y les va a ayudar. Imágenes. Parálisis cerebral infantil. Eso es PSI. Imágenes. ¿Sirven en estatus? Sí. ¿Para qué? Para descartar un traumatismo, un TEC. Solamente para descartar, obviamente, una hemorragia, que es lo que puede ocurrir en un TEC. Y es el responsable de que está convulsionando el niño. Solución, entonces, sala. Sala de operaciones. Miren, este puede ser el origen del TEC. Sala de operaciones. ¿Para qué más? Para descartar un tumor. En el sistema nervioso central. Igual, sala de operaciones. Salvo que sea inoperable, ¿no? Y el posital, evidentemente, nos va a servir para qué? Para poder definir que este niño va a continuar o no en estatus. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños, a los 20 minutos después de una convulsión, deben estar OK. Despiertan. Aquel niño que no despertó a los 20 minutos, hay que considerar alto riesgo de recurrencia del estatus epiléptico. A ver, me preguntan por cómo diferenciamos una convulsión febrita. Miren, les voy a poner un escenario. Tengo un bebé que llega a la emergencia. Tiene un año, ¿ok? Y de repente está convulsionando y la mamá me dice que hace cinco minutos está convulsionando, que lo ha traído desde su casa hasta la clínica corriendo y que sigue convulsionando. Ustedes confirman que está convulsionando y sigue convulsionando. Muy bien, entonces van a pensar que el niño puede convertirse en un estatus convulsivo, ¿correcto? Pero es una convulsión tónico-clónica generalizada, ¿sí? Le toman la temperatura y está con fiebre. Uy, probablemente es una fiebre. Listo. Perfecto. Pasan 10 minutos y el niño acabó de convulsionar. Ni siquiera le tuvieron que poner algún anticonvulsivante ni nada. Muy probablemente le pusieron metamisol intramuscular. Quizás, se me ocurre, ¿no? Porque lo encontraron con fiebre. ¿Qué es eso? Diagnóstico. Muy bien, convulsión febril. Otro escenario. El mismo niño, la misma edad, pero llega a su clínica, llega a su emergencia, llega a su hospital, pasan 15 minutos y sigue convulsionando. Y de repente ya no convulsiona tónico-clónica, sino que ahora solo está moviendo un brazo. ¿Ok? Entonces, ahora, el niño, tengo que pararle la convulsión. Le estoy pidiendo a la enfermera que le tome análisis y todo, pero no tiene fiebre. Ahora le controlé la temperatura, no tiene fiebre, no tiene antecedente de nada. Y de repente, estoy esperando que responda a la... De repente le puse ni a diacepam intrarrectal, se lo puse. No mejora. Entonces, empezamos. Listo, perfecto. No mejora. Entonces, le pongo... Me toca ponerle la segunda carga de benzodiazepinas. ¿En qué está este niño? ¿Qué diagnóstico tiene? Perfecto, chicos. Estatus epiléptico. Estatus epiléptico o estatus convulsivo, como lo quieran llamar. Y el tercer momento es el momento en el que este niño de un año, en el que ustedes ya le hicieron punción lumbar y descartaron, no es una meningitis, en el que no tiene fiebre y en el que es su primer episodio, ha pasado una semana, le he hecho un electroencefalograma y tiene ondas epiléptógenas. Diagnóstico. Epilepsia. Muy bien. Así es. ¿Ok? Son circunstancias similares quizás dentro de un contexto, pero es diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la convulsión febril, yo tengo que haber descartado todo lo demás. Sin embargo, una convulsión febril se puede convertir en un estatus. ¿Ok? Pero epilepsia es otra cosa. Epilepsia ya es un diagnóstico como enfermedad como tal. Me mencionaban que una guía de Cayetano habla de fenobarbital. Fenobarbital es lo ideal para controlar la convulsión en los niños, en los lactantes, ¿no? En los más pequeñitos. Sin embargo, lo usamos como segunda línea, sí. ¿Por qué? Porque por lo que les mencionaba, ¿no? Ahí le vetiracetam, que es lo que mencionan las guías internacionales, y valproato, tampoco lo tenemos endovenoso en muchos lugares del país. De hecho, existen en una o dos clínicas. Entonces, es importante considerar eso, y sí, es una opción fenobarbital. No es la que indican las guías, no es lo ideal, porque fenobarbital es la medicación de los bebés. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Rápidamente, chicos. No hay mucho que hacer aquí en meningitis. Más bien, sí me interesa ver los cuadros que tenemos, porque sí es importante para ello. Pero aquí, Ravet, Gestalt, Tobito, son epilepsia. Así de simple, son epilepsia. ¿Ok? Aquí. Están en síndrome epiléptico. Por lo tanto, esos son epilepsia. Son síndromes genéticos asociados a epilepsia. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a hablar de lo que corresponde a meningitis y encefalitis. Miren. Mec. ¿Qué se inflamaron? Las meninges. Encefalitis. Encefalitis. Que se inflamaron. El paréntesis. Y hay una mezcla de ambos, obviamente, que se llama meningoencefalitis. Porque puede suceder. Listo. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Que ustedes tengan en cuenta, tengan en consideración, que los valores de líquido cefalorraquidio también van a depender mucho de la edad. ¿Ok? ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay valores que ustedes van a tener en recién nacidos. Hay valores que van a tener en niños mayores de 5 años, llamémoslo así, para no tener tanto espacio. Y hay valores, evidentemente, que ya ustedes conocen que van a ser en adultos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hablando enteramente de los leucocitos, obviamente estamos hablando del líquido cefalorraquidio y de las proteínas. ¿Ok? En un recién nacido pretérmino, los leucocitos pueden ser de 0 a 30 sin ningún problema. Y eso ser normal. Y las proteínas, en un rango tan amplio como de 6 o de 5 hasta 150. En un recién nacido a término, este valor de leucocitos puede llegar hasta 50. Y de proteínas puede llegar hasta 180. En cambio, mientras más grandes son, aquí decimos casi siempre el corte es 3 meses. En los mayores de 3 meses, yo diría que hasta 10 células por campo es normal, no más. Y en proteínas menores de 45. Este es el rango que usamos habitualmente para todos, como se imaginarán, pero les dejo el dato para que se den cuenta, miren, dependiendo del momento en el que hacemos la punción, miren qué diferente es la cantidad de leucocitos y de proteínas para que yo diga que no es normal. Entonces, a veces a ustedes les ponen en la pregunta que tienen 5 a 6 leucocitos por campo en el líquido cefalorraquidio y 40 proteínas. Y entonces les están preguntando por MEC, ¿habrá MEC ahí? No, simplemente es un niño con un líquido cefalorraquidio normal, ¿ok? Entonces, este dato es importante, ¿ok? Bien. Otra cosa que es importante en meningitis, evidentemente, es el tratamiento. Y el tratamiento aquí depende de muchas cosas. No, hasta 180. En prematuros hasta 150 y en términos hasta 180, ¿ok? Otra cosa importante aquí es el tratamiento. El tratamiento dependerá de si es viral, habitualmente las encefalitis son virales, o si es bacteriano. Definitivamente aquí depende del germen. ¿Qué puede ser? Un neumococo y un meningococo. Cualquiera. Si me preguntan cuál es el más frecuente, en verdad la frecuencia es muy similar. Aquí, en las encefalitis, las imágenes son importantes, mucho más importantes que en las meningitis. Relevantes, entonces, las imágenes para encefalitis. ¿Cuál? La resonancia. ¿Por qué? Por la localización. La encefalitis por herpes habitualmente tendría que ser de localización temporal. Y van a encontrar, exactamente, van a encontrar lesiones a nivel temporal. Obviamente, la mejor imagen es la imagen de resonancia. Así de simple. En vano les van a hacer otro tipo de imágenes porque no tiene mucho sentido hacerlo. ¿Ok? Sí. La vacuna del meningococo es súper importante. Yo no entiendo por qué no lo toman en cuenta los del Ministerio de Salud, pero sí es súper importante. Bien. Esto es, digamos, la pista general. Vamos a ver las vistas particulares. Repetimos. Meningitis, inflamación de meninges. Encefalitis, parénchima. Meningoencefalitis, ambas estructuras, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Tenemos un líquido cefalorraquidio. Como ven ustedes, aquí miren, el normal dice hasta 10. Menos de 10, por supuesto. En una meningitis bacteriana, ustedes se encuentran, miren, hasta más de 1.000 células por milímetro. ¿Ok? En una viral, menos de 300, pero obviamente ya 100 es complejo, ¿verdad? En una TV, menos de 1.000. Y en un enterovirus, igual que en una TV, por ejemplo. El enterovirus causa bien frecuentemente encefalitis, más que meningitis. Normalmente, predominan las células mononucleares. En una bacteriana, predominarán las polimorfonucleares. Y en una viral, inicialmente las polimorfonucleares y luego las mononucleares. En todos los demás, las mononucleares serán las principales, los principales agentes. Nuevamente, como les decía, miren, las proteínas hasta 45 son normales. En una bacteriana van a estar muy elevadas, mientras que en una, mientras que la glucosa está muy disminuida. Esto es un dato importante. Las bacterias consumen azúcar. A los virus no les gusta el azúcar. Habitualmente están normales o elevadas las proteínas, igual que la glucosa. En TV, más bien, nos consumen, encontramos, mejor dicho, un montón de proteínas elevadas. Y glucosa baja. A la TV también le gusta el azúcar. No tanto como a las bacterias, pero también le gusta el azúcar. En enterovirus podemos encontrar bacterias, perdón, proteínas elevadas. Y también a veces consume glucosa. Es raro, pero es una posibilidad. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando ustedes hacen la obtención del líquido cefalorraquidio, piden gram, que va a salir positivo. Los neutrófilos en el líquido cefalorraquidio van a salir más de mil, habitualmente. Las proteínas casi siempre más de 80. Si ustedes hacen la correlación sérica, también van a encontrar en una meningitis los leucocitos elevados. Por eso, en una meningitis, sí vamos a solicitar análisis a la cabeza, un hemograma y una PCR, de todas maneras. Y, obviamente, pueden haber convulsiones antes del diagnóstico, durante el episodio de la hospitalización. Así que, es factible que ocurra. Y entonces, si hablamos de la etiología, como les decía, miren, obviamente los más chiquititos, como siempre, son los gérmenes del canal. Y mientras más grandes son, miren, tenemos el neumococo, mediceria meningitidis, y aquí definitivamente hay que agregarle al meningococo, igual en todas las edades de los niños más grandes, ¿no? Evidentemente, yo tengo que darme cuenta si al paciente que tengo enfrente tiene algún factor de riesgo para tener alguna meningitis o alguna infección del sistema nervioso central. Algún paciente tendrá válvulas de derivación, algún paciente tendrá mielomeningocele, algún paciente tendrá alguna herida, es un posoperado, o de repente tengo algún implante coclear, miren que también es importante. Cuando tienen válvulas, además del neumococo, tengo que pensar en estafilococo aureus y en pseudomonas, que esto es muy agresivo. Si tienen mielomeningocele, además del estreptococo, tengo que pensar en vacilos lambnegativos. Y si tienen heridas, tengo que volver a pensar en estafilococo, obviamente además del neumococo. Y si tienen fístulas o implantes, nuevamente debo pensar en meningococo. ¿Ok? Los inmunodeficientes, miren, esos me hacen meningitis por cualquier cosa. Así que el inmunodeficiente es un espacio aparte, es un mundo aparte. Bien. Líquido cefalorraquídeo en infecciones virales. Bien. Eso es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen pleocitosis. O sea, no todos van a manifestar algo tan aparatoso como la meningitis bacteriana, definitivamente. No es así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí va a suceder es que va a haber predominio de linfocitos. Y evidentemente, acuérdense, en el líquido cefalorraquídeo, este es el equivalente a los mononucleares. ¿Verdad? Pero acuérdense que los neutrófilos o polimorfos nucleares van a predominar en las primeras 24-48 horas. Pero ¿saben qué? En estas 24-48 horas nadie les va a llevar al niño. Es muy raro que una infección por encefalitis, que es como una gripe normal, les vaya a presentar al niño en este momento. Entonces, casi nunca ustedes van a punzar y van a encontrar polimorfos nucleares. Casi siempre cuando puncen ya van a encontrar a los mononucleares. ¿Ok? Hay datos importantes que podemos obtener en el líquido cefalorraquídeo. Miren, hematíes. Uy, no. Eso casi siempre es encefalitis por herpes. Casi siempre. Obviamente, el hecho de que no hayan células no me descarta una etiología viral. ¿Qué significa? Que yo puedo punzar a un niño pensando que es una encefalitis y no encontrar células. ¿Y eso seguir siendo una encefalitis? Sí. Y entonces, si ustedes me preguntan si yo punzaría a todos los niños que sospechan que tienen encefalitis, mi respuesta es no. Solamente punzaría clínicamente a un paciente que tiene clínica o yo sospecho de un virus de herpes simple. Lo cual es muy aparatoso. Es un niño que luce muy mal. Proteinorraquia ya lo vimos. Glucorraquia ya lo vimos. Y obviamente, la tensión de gram será negativa. Neuroimagen. Como les dije, nos sirve básicamente para la más grave de todas, que es el virus del herpes simple. No se olviden, compromiso temporal. Electroencefalograma. ¿Nos sirve o no nos sirve? Es discutible, ¿ok? Es discutible, pero también debería ser post. ¿Cuánto post? Una a dos semanas después. Los signos meningios aparecen alrededor del año de edad. Lo más pronto que pueda aparecer un signo meningio es a los 10 meses. Antes no, ¿ok? De hecho, mucha literatura soporta lo que decían sus compañeros, 18 meses. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamiento es específico. Muy bien. Si estoy pensando que es un neumococo, entonces lo indicado es la penicilina G o la ampicilina, ¿ok? No tengo penicilina G y no quiero usar ampicilina porque es un antibiótico muy antiguo. Muy bien. Usemos una cefalosporina de tercera generación, idealmente. A la cabeza cefraxona. Es un muy buen antibiótico. ¿Qué pasa si es un neumococo no susceptible a penicilina y susceptible a cefalosporina? Bueno, lógico, le voy a dar cefraxona. Pero le doy cefraxona a dosis máxima. Miren la dosis de cefraxona. La dosis de cefraxona es de 80 a 100. Para meningitis usamos 100. Una opción es cefepime. Ojo. ¿Y qué pasa si tampoco es susceptible a la cefalosporina? Bueno, lo que solemos hacer es asociar dos. Cefotaxima y rifampicina. Se potencian. Pero se imaginan que por estar en el Perú preferimos no usar esto para no quemar el tratamiento de TV. Y evidentemente agregamos vancomicina. Si sospechamos sobre todo de que existe un estafilococo aulius. Otra opción es meropenem. La dosis del meropenem-MEC es la misma que la vancomicina. ¿Qué pasa si es una neisseria meningitidis? Igual. Penicilina sensible. Perfecto. Tan simple como poner penicilina G o ampicilina. No funciona ceftrioxone. Es resistente a penicilina. Entonces usemos ceftrioxone. O la otra opción es usar meropenem. ¿Qué pasa si es una hemófilis influenza? Esto habitualmente pasa en los más chiquitos. Si es una hemófilis influenza, va a depender aquí más bien si es beta-lactamasa negativo o positivo. Nuevamente, ampicilina o ceftrioxone. Si es positivo, ceftrioxone o meropenem. Si se dan cuenta, el flujo es el mismo. Siempre le voy a dar al germen, a los más frecuentes por supuesto, con ampicilina, que es un muy buen antibiótico, o ceftrioxone, que también es uno de los que penetran muy bien el sistema nervioso central. Yo dejaría el meropenem y la vancomicina para aquellos niños inmunodeprimidos o con las defensas bajas neutropénicos, que sospecho que van a responder mejor a este tratamiento tan alto. Estos últimos son para los bebitos, porque aquí se imaginarán el estriptococo del grupo B, Listeria o E. coli, es para los bebitos. Bien. Gracias. 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 Gracias.